¡Olé, olé, olé! ¡Olé, 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 olé! ¡Olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! ¡Olé, olé! Por favor, eh... ¡Olé, olé a mi beso de corazón! Otro fuerte aplauso! ¡Olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Muy bien, y bueno, pues por último, a Isma Yancel, por favor, el hecho de que ya la tarde Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video